¡Aprendo en Casa! Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Bienvenidos a un segmento más de matemática. Mi nombre es Rudy Estrada Muy. Bueno, pues espero que tengan listo su cuaderno de cuadrícula, pues que tal vez un lápiz, lapicero, un compás, una regla, una escuadra para lo que vamos a trabajar hoy. El tema de hoy es sobre un círculo inscrito en un polígono. Nosotros sabemos que un polígono es una figura geométrica que está formada por lados rectos, una figura cerrada. Eso implica que podríamos tener triángulos, rectángulos o cualquier cuadrilátero o polígono de más de cuatro lados. Sin embargo, para efectos prácticos vamos a usar como modelo nosotros un círculo inscrito dentro de un cuadrado. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos nosotros para determinar el área y el perímetro de un círculo? Bueno, pues estamos conscientes de que uno de los valores básicos para ello sería el radio o el diámetro del círculo. Bueno, entonces esto implica que si nosotros tenemos acá un círculo inscrito es que está dentro del polígono. ¿Verdad? Como podemos ver en este modelo que tenemos acá, un círculo que no tenemos ningún dato más que solamente que está inscrito dentro de este cuadrado. Entonces, la clave de esto pues va a depender de si nosotros lo que queremos es determinar el radio o determinar el diámetro para poder así calcular su área o su perímetro o ambas cosas, dependiendo de lo que nos pidan. ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos un cuadrado, sabemos nosotros que un cuadrado tiene sus cuatro lados congruentes, es decir, que miden lo mismo. Entonces, si le vamos a colocar a este L y L, ¿verdad? Que es la longitud de la arista del cuadrado, dependiendo de lo que conozcamos de ese cuadrado, pues así puede ser fácil o un poco más complicado el poder determinar el radio o diámetro del círculo. Vamos a hacer un ejemplo nosotros para poder demostrar o comprobar cómo lograr esto, pero no lo vamos a hacer tan simple como que nos den los lados del cuadrado, porque si notamos claramente el lado del cuadrado corresponde al diámetro del círculo. Sería muy fácil si nos dan los lados del cuadrado. Entonces, para hacernos un poquito más complicadas las cosas, pues vamos a hacerlo con la diagonal del cuadrado. Es decir, que nosotros vamos a tener acá, puede ser, recordémonos que las diagonales de un paralelogramo son de la misma medida. Voy a utilizar esta diagonal de acá. Entonces voy a dibujarla. Esta diagonal. ¿Qué le voy a poner? Le voy a escribir acá una D minúscula a la diagonal. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que necesitamos el área y perímetro de un círculo inscrito dentro de un cuadrado cuya diagonal cuya diagonal mide 40 centímetros. Bueno, este es nuestro desafío de hoy. Vamos a determinar área y perímetro de un círculo inscrito en un cuadrado, pero nos dan la longitud de la diagonal. Entonces, acá nosotros como dato tenemos que esa D mide 40 centímetros. Nosotros lo que necesitamos, dijimos, que era el radio o el diámetro del círculo. Esa diagonal, si se dan cuenta acá, es más que el diámetro de ese círculo. Entonces, ahí no podríamos trabajar con ese valor directamente para hallar el radio o el diámetro del círculo. Pero ya previamente habíamos dicho de que el diámetro correspondía a la longitud del lado del cuadrado. Por lo tanto, como sabemos que un cuadrado tiene sus cuatro ángulos rectos, voy a tomar este de acá como un ángulo recto. Entonces, con este lado, este lado y la diagonal se forma un triángulo rectángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados de la misma medida y la diagonal que es el lado mayor. Entonces, ¿qué podemos nosotros aplicar en un triángulo rectángulo? Cuando conocemos un lado pero los otros dos tienen la misma medida. Entonces, tendríamos solamente una incógnita. Podemos aplicar el teorema más famoso de la matemática, el teorema de Pitágoras. Y brillamos así. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sumamos estas dos y sería 2L cuadrado es igual a D cuadrado. por lo tanto L cuadrado es la mitad del diámetro de la diagonal perdón, al cuadrado. Entonces, acá al sustituir los valores vamos a proseguir acá para despejar la longitud del lado sería la raíz cuadrada de S. entonces tendríamos la L sería sustituyendo los datos la raíz cuadrada de 40 centímetros elevado al cuadrado y eso dividido por 2. Por lo tanto la L si elevamos al cuadrado este cuadrado de acá lo podemos eliminar con la raíz y me quedaría acá haciendo esto lo podemos hacer con valor exacto esto sería quedaría 40 centímetros afuera y la raíz cuadrada de un medio pero esa raíz cuadrada de un medio si lo queremos en valor exacto racionalizando quedaría la raíz de 2 dividido 2 bueno entonces viendo que tenemos aquí un radical de un número que no tiene raíz exacta pues entonces lo podemos racionalizar voy a borrar esta parte para poder continuar ya sabemos nosotros que lo que necesitamos es el área y el perímetro de ese círculo de ese círculo inscrito entonces como datos solo teníamos que la diagonal era 40 centímetros nos piden el área y nos piden el perímetro eso es lo que nos pedían entonces continuando de allá me queda que L es entonces 40 centímetros y la raíz cuadrada de un medio es igual a un medio de la raíz de 2 ya racionalizado es un procedimiento que pues se supone que ustedes ya lo deberían saber y ahí nos quedaría de esta manera entonces un medio de 40 me queda que la longitud exacta es 40 por la raíz de 2 partido 2 es decir 20 raíz de 2 centímetros esa es la longitud de un lado del cuadrado por lo tanto como ya habíamos dicho al inicio esa longitud de este lado del cuadrado corresponde al diámetro del círculo la mitad del diámetro es el radio entonces el radio sería la mitad del diámetro que es la L entonces la mitad de esto sería un medio de 20 raíz de 2 centímetros por lo que el radio me queda de un medio de 20 son 10 raíz de 2 centímetros ese es el radio ya con el radio nosotros pues podemos rayar el área el perímetro o si fuera un cuerpo geométrico así en volumen entonces podríamos rayar también su volumen el área de un círculo ya esas son fórmulas básicas es igual al producto de pi por el cuadrado del radio sustituimos los datos y nos queda que esto es área es igual a pi por 10 raíz de 2 centímetros elevado al cuadrado esto me da que el área sería 10 al cuadrado es 100 y la raíz de 2 al cuadrado pues eliminamos la radical con el cuadrado y me quedaría 2 por 100 esto me da 200 por pi centímetros cuadrados esto es si lo queremos en valor exacto si lo necesitamos en valor aproximado pues recurrimos a la calculadora y tenemos que 200 veces pi 628.3 aproximadamente A sería aproximadamente 628.3 centímetros cuadrados y para el perímetro el perímetro es igual al producto del diámetro por pi o dos veces el radio por pi que es lo mismo entonces sería pi por N que es el diámetro es decir el perímetro sería pi por 20 raíz de 2 centímetros y eso nos da un perímetro en valor exacto sería de 20 pi raíz de 2 centímetros si queremos un valor aproximado de nuevo nos vamos a la calculadora 20 pi raíz de 2 y eso nos da 88.85 86 aproximadamente centímetros y ahí estaría lo que nos pidieron ¿ya? bueno entonces ya para recapitular un poco la parte la parte final siempre que nosotros nos den un círculo inscrito dentro de un polígono cualquiera lo que necesitamos nosotros determinar a partir de la información dada es el diámetro o el radio obviamente si hallamos el diámetro pues la mitad de eso es el radio porque a partir del radio o del diámetro nosotros podemos hallar su área o su perímetro entonces como consejo de esto también dentro de los conocimientos previos que es importante tener claros para poder trabajar con círculos también y en este caso que formamos aquí un diángulo rectángulo es importante tener claro el teorema de Pitágoras que como vimos al principio eso lo tuvimos que usar para poder encontrar el valor del diámetro que corresponde a esa M bueno es así como llegamos al final de este segmento de matemática no olviden mantener las medidas de higiene el distanciamiento social usar siempre mascarilla pues sí tomen en cuenta que Guatemala no se detiene comunicación y lenguaje bienvenidos al segmento de comunicación y lenguaje hoy nos acompaña Iris Arreaga para enseñarnos un tema bastante interesante Iris bienvenida gracias Claudia que tal chicos también allá en casa que alegre poder compartir con ustedes pues hoy vamos a tener el desarrollo de la expresión pero el decir desarrollo de la expresión no significa solo de como hablamos sino que también como incorporamos lo que es el cuerpo en esta expresión que te parece me parece interesante porque siento que es como una conexión verdad no estamos hablando solo de un elemento sino que estamos hablando de un trabajo en equipo tanto como nuestras ideas como las comunicamos nuestra expresión corporal es tanto que tiene que ver en eso verdad exacto y es increíble que pensemos que solo en comunicación y lenguaje propiamente puede ser este tema pero no en este caso entre la diversidad y en la gama de áreas que tenemos pues podemos incorporar este tema bueno incluso el hecho que nosotras en este momento podamos compartir una mirada ya estamos desarrollando la expresión allá en casa ustedes que están con nosotros también compartiendo pues tenemos una comunicación bidireccional que es lo más importante si definitivamente este es un tema verdad de que no solo es de comunicación sino que también tiene que ver es como aplicable a todas las áreas de nuestra vida cuando el simple hecho de que estemos hablando con algún familiar en nuestra casa verdad ya estamos aplicando este tema exacto y desde allí es donde ustedes chicos allá en casa también lo pueden acoplar muy bien y lo pueden ejercitar y de qué manera pues tenemos la expresión en este caso verbal porque es lo que nos estamos comunicando pero también tenemos la expresión escrita y dentro de esto es que tú allá en casa con todos tus familiares puedas practicar puedas dinamizar incluso con ellos el poder platicar el poder también extenderse a ciertas frases de cortesía que tienen mucho que ver con esto o escribir algunos detalles mínimos pero que puedan funcionar como para este ejercicio también para reforzar esto verdad el tema de la expresión oral de la expresión escrita puede ser como puedes ponernos tal vez a empezar a describir alguna flor algún familiar para reforzar esta área verdad porque muchas veces nos concentramos más en la expresión oral y no tanto en la escrita exacto en eso tienes mucha razón con todas las actividades que ya se han podido realizar pues Claudia en este caso ya se ha podido desarrollar todo eso pero es importante que se siga implementando después de hacer estos ejercicios exacto y esta de verdad que es una buena oportunidad para hacerlo porque un ejemplo de expresión escrita podría ser que escribamos como nos sentimos en este tiempo que estuvimos en casa en esta modalidad de clases verdad que fueron pues de guías televisión entonces que entre la radio también entonces que podamos escribir lo que sentimos como aprendimos buscarle lo positivo a todo verdad y lo increíble de lo que tú acabas de decir es que el contenido de la radio tú también puedes encontrar lo que respecta a esta expresión ¿por qué? porque es increíble que aunque tú no veas a las personas que están hablando pues también en este caso tienen que desarrollar muchas habilidades y destrezas comunicativas para poderlo hacer y ante todo para poderte dar un mensaje que realmente sea no solo verdadero sino que también te pueda atraer y de manera auditiva pues pueda generar muchas emociones y sentimientos dentro de nuestro propio ser exacto que es un desafío verdad porque como decíamos la expresión oral es un conjunto de lo que transmitimos con el cuerpo lo que hablamos y también lo que pensamos en este caso perdemos un factor verdad porque no vemos a la persona entonces la persona tiene que explicar todo de mejor manera para que la podamos entender a la distancia entonces ese es un desafío que también nosotros podríamos probar verdad y dentro de esto entra también el tono de voz que vamos a utilizar y obviamente nuestros gestos corporales porque debe de entrar porque no vamos a decir de una manera triste me siento contenta por haber terminado ya mi portafolio verdad sino que ahí es donde se va generando esto bueno tiene que ser un apoyo el hablar y a la vez también nuestro modo corporal de comportarnos y cuando solo lo estamos escuchando o en este caso que tenemos la mascarilla y que sabemos que no se ve directamente si me estoy riendo si estoy enojada o cosas por el estilo solo con la vista también estamos desarrollando la expresión exacto y así como decíamos verdad la expresión es un conjunto de cosas que transmiten un mensaje y pues si no están coordinadas verdad el mensaje no va a ser recibido de la manera que nosotros deseamos que sea exacto y ante todo esa comunicación bidireccional que es importante para ti allá en casa para nosotras acá en el set y para todas las personas que también comparten con nosotros en casa ya que esto no se realiza solo cuando estamos estudiando sino que también con las personas que tenemos a nuestro alrededor exacto entonces podemos concluir que la expresión es algo que nos acompaña siempre desde que somos muy chiquitos empezamos a desarrollar nuestra manera de comunicarnos y podemos seguirla practicando verdad porque conforme vamos creciendo también va cambiando como la necesidad que tenemos de expresarnos con personas más grandes más chiquitas entonces es algo que podemos ir practicando tanto de manera oral como manera escrita y es importante también que tú allá en casa lo puedas ejercitar de la mejor manera no solo con estos ejercicios que ya has terminado gracias a Dios allí en tu portafolio de Aprendo en Casa sino que también seguirlo desarrollando de diferente manera ahora que vas a estar un poco más desocupada bueno muchísimas gracias Iris por habernos compartido este tema y ayudarnos a entender más sobre el contexto del mismo porque muchas veces pensamos que la expresión pues solo es hablar y hoy nos dimos cuenta que no es así que es algo más complejo y algo más completo que podemos seguir practicando y aprender de ello entonces gracias Gloria yo lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos gracias gracias recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos hacerlo constantemente y utilizar bastante agua y jabón Iris ¿tiene alguna recomendación que quisiera hacerle a todos que nos están viendo en este momento? claro aparte de seguir ejercitando allá en casa esa lectura diaria no puede faltar y no podemos bajar un poquito a la guardia en cuanto a eso porque definitivamente pues no nos podemos detener ante el hecho de que si leemos aprendemos y si aprendemos podemos poder desenvolvernos con todas las personas que nos acompañan y que en este caso no es solo en este tiempo sino que en todo lo que ya después viene ¿verdad? y que todo lo que has realizado pues que esté debidamente ordenado en lo que corresponde a tu portafolio de Aprendo en Casa muchísimas gracias Iris nuevamente por haber estado con nosotros el día de hoy recuerden seguir practicando con su portafolio pero lo más importante que Guatemala no se detiene ciencias naturales bienvenidos nuevamente a su programa Aprendo en Casa estamos nuevamente en el segmento de ciencias naturales el día de hoy vamos a trabajar las células madre vamos a hacer unos comentarios y algunas formas en las cuales se han utilizado para mejorar la calidad de vida de muchas personas y combatir algunas enfermedades a través de lo que es la ingeniería genética vamos a recordar un poco acerca de lo que son las células madres originalmente se refiere a las células que dan origen a la especialización de los órganos en los seres vivos cuando se forma la célula cigote o cigoto es en donde aparece la estructura esencial de estas células específicamente para dar especialización y dar una separación a lo que son huesos músculos y órganos específicos y sus funciones esto es a través de la funcionalidad de la creación a partir de la síntesis proteica entonces acá tenemos algunas imágenes en las cuales vamos a identificar que a partir de una célula madre se van a empezar a formar glóbulos rojos glóbulos blancos células de hígado células nerviosas específicamente cuando esto se produce en el feto o en el bebé se van a ir desarrollando de acuerdo a la etapa del desarrollo embrionario cabe mencionar que esta parte de la biología que específicamente es la ingeniería genética ha pretendido buscar información para poder demostrar que se pueden utilizar y mejorar y combatir algunas enfermedades terminales como el caso del cáncer como el caso de enfermedades congénitas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas procedimiento se extrae a partir del cordón umbilical en los bebés históricamente se ha ha sido muy polémica esta situación debido a la utilización que podría tener entonces es ahí en donde científicamente tenemos que enmarcar que debe de ser cualquier procedimiento para beneficio de la humanidad y mejorar su calidad de vida vamos a demostrar algún tipo de procedimiento para identificar estos conceptos tenemos originalmente la célula con los cromosomas y lo que se hace es extraerlos y posteriormente implantarlos en otra célula para que de esta manera esta célula pueda desarrollar y crear específicamente lo que se necesita idealmente el procedimiento que se ha creado en la actualidad es el mejoramiento para el hígado y eliminar de alguna manera la cirrosis hepática o el cáncer de hígado este procedimiento nos ayuda genéticamente hablando para quitar las células dañadas y colocar células que estén en buen funcionamiento para mejorar la calidad de vida de la persona hay otro tipo de situación en la cual se extraen células madre que corresponde a la extracción en la médula ósea esto beneficia a la persona creando nuevas partes del organismo para desarrollar mejores calidades de vida bien les agradezco su atención soy el profesor Otto Plato en el segmento de ciencias naturales y recordemos que Guatemala no se detiene apoyo psicosocial bienvenidos al segmento de apoyo psicosocial hoy nos acompañan la licenciada Norma Córdoba licenciada que gusto tenerla por acá sobre que vamos a platicar hoy bueno André entonces hoy vamos a platicar acerca de lo que es la ética virtual claro es algo que debemos de mantener verdad todas las personas y más ahora pues con todo el avance de la tecnología también ingresar a ese mundo de internet y todo eso verdad pero como podríamos expresar como que es tener ética virtual bueno primero tendríamos que comenzar por definir lo que es la ética la ética así en palabras muy sencillas es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano y la concepción que los seres humanos tienen al actual definiendo estableciendo lo que es bueno y lo que es malo verdad es como es como en las caricaturas cuando vemos que alguien tiene que tomar una decisión y aparece un personaje rojo y un blanco que tiene que hacer algo así entonces podríamos decir que la ética es eso verdad el discernimiento entre lo que es correcto y lo que no es correcto eso es ética en general verdad entonces la ética tiene muchísimas aplicaciones prácticamente la ética se aplica en todos los ámbitos de la vida y la informática o lo virtual no es la excepción entonces la ética también tiene una aplicación que en los últimos tiempos han llamado infoética verdad o ética aplicada a lo que es el área virtual tecnológica o digital y es que la falta de ética pues puede llegar a perjudicar a muchas personas verdad y ahora pues también en el ámbito de redes sociales de igual manera pues se puede puede de cierta manera pues llegar a molestar a las personas que problemas pueden existir en redes sociales por ejemplo basado en la ética bueno se pueden dar muchas consecuencias de la falta de ética verdad pero básicamente nos vamos a enfocar en dos ámbitos principales verdad que es la ética en cuanto a la documentación de la información que nosotros obtenemos del internet verdad de todos los recursos que existen en el internet y la otra podría ser la forma en que distribuimos y comunicamos esa información verdad en cuanto a la información que nosotros obtenemos debemos estar conscientes que todo lo que existe en internet todo lo que podamos investigar o que podamos accesar tiene un autor entonces la ética se relaciona la infoética se relaciona con respetar esos derechos de autor hemos escuchado por ejemplo que hay personas que cuando hacen una tesis para graduarse de verdad en la universidad se apropian de los pensamientos de otras personas y eso es faltar a la ética porque existen los derechos de autor y debemos respetarlos pero no solo se dan en el ánimo académico también sucede que a veces viralizamos los jóvenes viralizan información que no está bien documentada que no tiene un respaldo documental de que fuente se generó y entonces ahí lo que hacemos es contribuir a que se difundan rumores calumnias o incluso se han dado situaciones en donde se viraliza algo que no tiene una fuente de respaldar y que quien es perjudicado por esta información lo lleva a situaciones muy extremas como jóvenes intentando suicidarse o situaciones parecidas por el mal manejo de esa información que no está documentada o respaldada ¿verdad? Claro y es que muchas veces como usted dice ¿verdad? pueden existir personas que hacen viral fotos videos audios no sé escrituras en redes sociales las cuales pueden llegar a afectar a muchas personas ¿verdad? entonces es muy importante tener en cuenta y guardar la ética virtual ¿verdad? el no difundir cosas que no debemos difundir y también que no tengan un respaldo como usted lo dice ¿verdad? Correcto por eso la primera parte es el respaldo de donde estamos sacando respetar las fuentes o que haya una fuente fidedigna ¿verdad? porque hay muchos jóvenes que creen que por el hecho de estar colgado en internet es verdad y no es cierto en internet podemos colgar cualquier tipo de contenido con respaldo o sin respaldo es muy accesible y lo segundo que usted decía es con respecto a cómo vamos a distribuir qué vamos a distribuir y cómo vamos a publicar esa información que estamos obteniendo ¿verdad? entonces ahí ya viene el respeto a la privacidad de las otras personas eso es tener una actitud ética virtual es respetar el espacio respetar la privacidad de los demás hemos escuchado muchos casos de que parejas de novios ¿verdad? cuando terminan alguno de los dos despechados comienza a publicar fotografías inapropiadas de la otra persona y eso es una falta completamente de ética y de valores ¿verdad? porque lo que sucedió en la privacidad ahí debe quedarse pero como decíamos también la forma como vamos a distribuir hay quienes y sobre todo en Guatemala bueno yo creo que a nivel mundial se da que reciben un meme o reciben una cosa e inmediatamente lo están mandando a todos a todas sus redes ¿verdad? y pueden ser situaciones que dañen a terceros o que dañen el prestigio o que dañen a la persona a la dignidad de la persona de quien estamos nosotros hablando ¿verdad? muchas veces por ser populares los jóvenes viralizan estas situaciones pero hay que pensar que costo tiene esa viralización que costo tiene esa popularidad yo me estoy haciendo popular a costas de destruir a otro entonces ahí es donde faltamos a la ética y también entre las empresas ¿verdad? por ejemplo hemos sabido de empresas que venden las bases de datos con información que no les pertenecen y resulta uno recibiendo llamadas y dice pero si yo nunca contacté y es porque también la ética debe haber una ética empresarial en cuanto a lo virtual de no vender las bases de datos y de no proporcionar información que es propia de las personas ¿verdad? es que es muy importante ponerse a pensar en las demás personas ¿verdad? el tratar de tener cierta empatía por decirlo así ¿verdad? porque muchas veces por compartir algún tipo de material puede incluso pues tal vez no tiene nada que ver con usted pero usted ya vio ese contenido sea video imagen pues te puede afectar un emocionalmente también ¿verdad? y tantos problemas que pueden existir al momento de difundir cosas que no debemos de hacerlo ¿verdad? ¿cómo podemos trabajar eso día con día? porque pues ahora tenemos el acceso sumamente fácil a las redes sociales al internet y demás para no contagiarnos muchas veces de esos malos actos que encontramos en la sociedad bueno yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es reflexionar hacer un proceso reflexivo en lo que vamos a publicar qué tan provechoso puede ser si va a construir o va a destruir ¿verdad? si es para ocasionar risa pues bueno si se van a reír pero si esa risa no va a causar dolor a nadie eso es lo más importante ¿verdad? y luego pues conducirnos virtualmente como nos conducimos en la vida real o sea si yo algo que voy a publicar o algo que voy a hacer en la red no sería capaz de hacerlo en la vida real porque me abochornaría pues simplemente tampoco debo hacerlo en el ámbito virtual ¿verdad? yo creo que hay muchas otras reglas pero esa sería la principal o sea meditar reflexionar sobre todo los jóvenes si lo que voy a publicar o si lo que voy a decir en las redes o en el ámbito virtual yo sería capaz de enseñarlo o de decirlo en mi vida cotidiana si no sería capaz porque me daría vergüenza entonces tampoco hay que hacerlo en lo virtual claro porque pasa con muchas personas que tal vez por redes sociales son una persona y ya en la vida pues en la vida real ya no son como como actúan en redes sociales ¿verdad? entonces lo ideal pues es como usted dice mantener esa personalidad paralela y que todo sea transparente ¿verdad? es correcto muchísimas gracias por su tiempo ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a los jóvenes que nos ven en casa? bueno principalmente que mantengamos los valores que hemos aprendido en casa que mantengamos el respeto sobre todo al derecho de las demás personas el respeto a la dignidad de los demás y que tratemos de conducirnos en el ámbito virtual de manera correcta para que no nos perjudique posteriormente hay muchos jóvenes que se están graduando este año que van a insertarse al ámbito laboral y pues muchas empresas que se dedican a reclutar personal ven las redes sociales de los aspirantes y hay muchas historias de personas que han perdido oportunidades laborales por no tener pues ética en cuanto a sus publicaciones en las redes entonces yo creo que ese es un mensaje muy importante y que todos los jóvenes debieran tomar en cuenta sobre todo los que están por insertarse al ámbito laboral el otro año ¿verdad? Claro ser muy cuidadosos con nuestras redes sociales ¿verdad? Por supuesto y tener cuidado también con lo que nosotros podemos llegar a causar en las personas que nos rodean ¿verdad? Es correcto Licenciada muchísimas gracias por su tiempo por ese tema muy importante es algo que debemos de tratar de poner en práctica todos los días y también virtualmente hablando de redes sociales síganos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guate y recuerden que Guatemala no se detiene Educación Física Mi nombre es Gilberto Sack y estamos en un segmento más de Aprendo en Casa en esta ocasión les traemos una serie de ejercicios para mejorar su condición física antes de empezar comenzaremos con un breve calentamiento que incluyan movimientos de movilidad articular para las extremidades superiores para las articulaciones de la cadera para las articulaciones de la rodilla y también para las articulaciones del tobillo posteriormente incluimos ejercicios que eleven la frecuencia cardíaca seguidamente ejercicios para estirar recuerda dedicarle a este calentamiento 5 a 10 minutos haciendo énfasis en los músculos que vayan a trabajar durante la rutina de ejercicio ejercicio número 1 el ejercicio número 1 consiste en una sentadilla frontal puedes apoyar de una barra o una barra de el palo de escoba el ejercicio consiste en realizar la sentadilla manteniendo los codos hacia arriba y hacia el frente recuerda la vista al frente bajar controlando el movimiento y subir controlando el movimiento de este ejercicio puedes realizar repeticiones de 15 a 20 en cada set debes de realizar 4 set ejercicio número 2 el ejercicio número 2 es un ejercicio similar al que acabamos de realizar comenzamos desde la posición de colgante subimos y colocamos la barra en la barbilla cerca de la barbilla es importante subir los codos y pasar de manera inmediata los codos hacia adelante este ejercicio lo puedes ejecutar en repeticiones de 10 a 15 y debes de ejecutar 4 series ejercicio número 3 el ejercicio en el ejercicio número 3 nos vamos a auxiliar de un banco una grada o una silla empezamos con esta posición inicial y flexionamos los brazos los brazos hacia atrás recuerda controlar el movimiento al bajar y controlar el movimiento al subir este ejercicio puedes realizar entre 10 a 15 repeticiones y debes de ejecutar 4 series ejercicio número 4 el ejercicio número 4 consiste en una sentadilla nos auxiliamos de un banco una silla o una grada que permita colocar el pie de esta manera bajamos con la vista al frente controlamos el movimiento al bajar y controlamos el movimiento al subir realizamos entre 10 a 15 repeticiones luego cambiamos de pierna realizamos la misma cantidad de repeticiones controlando el movimiento al bajar y al subir siempre debemos de mantener el tronco recto y la vista al frente recuerda hacer 4 series de este ejercicio ejercicio número 5 el ejercicio número 5 consiste en una despechada solo que en esta ocasión lo vamos a realizar con las piernas en alto empezamos en esta posición los codos van hacia los lados bajamos subimos es importante que en la ejecución de este ejercicio se mantenga el cuerpo en línea recta recuerda también en serie de 4 entre 10 a 15 repeticiones y al regreso a la calma recuerda estirar bien los músculos que trabajaste estirar las extremidades superiores las extremidades inferiores dedícale un tiempo de 5 a 10 minutos para realizar un buen estiramiento que no se te olvide utilizar la mascarilla lavarte las manos con agua y sabón mantener el distanciamiento social y recuerda Guatemala no se detiene hasta la próxima un saludo a cada uno de ustedes en esta oportunidad quiero hablarles sobre un tema el valor del trabajo del pueblo Sotujil quiero comentarles que en el pueblo Sotujil se practica varias artes tenemos lo que es la elaboración del tejido también tenemos en diferentes diseños tanto peraje y huipiles tenemos por ejemplo este huipil que esto se practica en el pueblo Sotujil muchas mujeres se ganan la vida tejiendo y también practicando otras artes también quiero platicarles sobre el tallado de madera de madera y la Quiero platicarles sobre el tallado de madera, como lo dije al inicio. Muchas personas, especialmente hombres y jóvenes, practican en el pueblo txotujil el tallado en madera. Como vemos a este señor, con su leña, también con su asadón, con su hacha, su machete regresando al monte. También ellos tienen varios diseños, como podemos ver la marimba de Guatemala. También podemos ver otros diseños más que ellos practican en el pueblo txotujil. Otro trabajo que es muy reconocido a nivel es la pintura. La pintura, como observamos en esta oportunidad, una de las pinturas de uno de los personajes o de nuestros paisanos más famosos en la pintura. Podemos observar el lago del majestuoso lago de Atitlán. También podemos observar otro trabajo que es el petate. Mucha gente practica en el pueblo txotujil. En el pueblo txotujil se practica estas artes, que es una maravilla del mundo, porque mucha gente quisiera tener una en casa. No olvídese, lavarse las manos con agua y jabón. Quédese en casa, Guatemala no se detiene. Muchas gracias. Expresión Artística Bienvenidos al segmento de Expresión Artística. Hoy nos acompañan Alison Chilín y Delmi Rodas para enseñarnos un poco más sobre improvisación contemporánea con música popular. Comenzamos. Expresión Artística Cydia. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.